Muy bien. Bien, entonces, pues yo creo que ya vamos empezando. ¿Están viendo? ¿Qué están viendo aquí? Mi presentación esta, porque yo ya no sé ni qué estoy presentando. Esto, buenas tardes a los presentes. Hoy vamos a empezar, pues, ya. Vamos a esperar que lleguen más personas en un momento, pero de una vez entonces vamos haciendo entonces la introducción a este seminario docente en el que vamos a hablar acerca de la enseñanza de la química orgánica. En la licenciatura en ciencia forense y que nos van a presentar la doctora Alexa Villavicencio Queijero, Queijero, perdón, y el maestro Jorge Luis López Cepela. Entonces, como de costumbre, les voy a pedir a los que están aquí acompañándonos que cierren sus micrófonos durante la presentación. Todos los comentarios los pueden escribir en el chat. La gente que está en Facebook también puede, por favor, escribir sus comentarios abajo de la transmisión. Vamos a hacer, como de costumbre, este un espacio respetuoso y propositivo, donde todos los puntos de vista puedan ser externados. Y solo les comento que este es un espacio abierto a los docentes, profesores y profesoras independientes de la dirección de la Facultad de Química. Entonces, nosotros somos responsables de nuestros propios puntos de vista. Les recuerdo también que nos pueden seguir, como de costumbre, en las redes sociales, en el grupo de Facebook, Reflexiones sobre la enseñanza de las ciencias en escenarios diversos. En el Twitter, que la verdad, perdón, yo soy la responsable y lo uso muy poquito, pero voy a ponerme a trabajar aquí. Pero el de YouTube sí está completo. Tiene todas las presentaciones de todos los seminarios. Ustedes pueden ir allí al repositorio y revisar cualquiera de las presentaciones anteriores. Y la de hoy estará este fin de semana. Y el seminario docente está también en WordPress. Allí está toda la información completa. Y esto gracias a Wendy, que nos hace aquí un trabajo enorme. Bien, entonces, les presento a nuestros ponentes de esta semana. Alexa Villavicencio Queigeiro es licenciada en investigación biomédica básica y doctora en ciencias biomédicas. Cuenta con un diplomado en enseñanza de la ciencia forense y uno en divulgación de la ciencia. Actualmente es profesora asociada de tiempo completo en el laboratorio de genética forense de la licenciatura en ciencia forense. Y Jorge Luis López Cepeda, que es químico y maestro en ciencias químicas, egresado de la Facultad de Química de la UNAM. Cursó el diplomado en enseñanza de las ciencias forense y el diplomado en divulgación de la ciencia en la UNAM. Es docente desde hace 22 años y actualmente forma parte de la unidad de docencia en la licenciatura en ciencia forense de la UNAM. Muy bien, bueno, pues con esto yo le paso la palabra a nuestros ponentes. Y entonces ya, Alexa, si quieres poner tu presentación. Muy bien. Listo, gracias. Bueno, hola a todos, buenos días. Gracias por venir hoy a este seminario. Yo es la primera vez que vengo y la verdad es que estoy muy emocionada porque, pues como vieron, yo no soy de la Facultad de Química, pero creo que si algo he aprendido en ciencia forense es que la multidisciplinaridad es una cosa muy enriquecedora y que tiene como, que da como muchos frutos. Entonces, bueno, el día de hoy, como decía la doctora Aurora, queremos platicarles sobre básicamente qué hicimos cuando nos cayó el COVID dando química y tuvimos que, pues como toda la gente que da clases, ver qué hacía con la situación. Entonces, bueno, este trabajo es un trabajo que es el resultado de, el trabajo en equipo de la unidad de docencia que está conformada por la doctora Ana Sosa, que seguro ustedes la conocen, por el doctor Giro Susuri Hernández, por la maestra Laura Alicia Espinoza Escobar y, pues hoy vamos a presentar a Jorge y yo. Entonces, bueno, el día de hoy, como de manera general, de lo que queremos hablarles es de la licenciatura en ciencia forense. A lo mejor han escuchado hablar de nosotros, habrá quien nos conozca un poco más. Entonces, básicamente, quiénes somos y qué tipo de recurso humano estamos formando, del impacto que el COVID tuvo en nuestra enseñanza, en particular en la clase de química orgánica, de la metodología que seguimos para esta información que queremos compartir con ustedes, los resultados que obtuvimos. Básicamente, a qué conclusiones llegamos y como algunos comentarios finales, algunas referencias por si les interesaran. Y creo que la parte que nos interesa más a Jorge y a mí es como sus preguntas, su retroalimentación a nuestro trabajo. Entonces, bueno, de manera general, podríamos decir que la ciencia forense es un esfuerzo interdisciplinario que se apoya en las ciencias naturales y sociales, tanto para entender el fenómeno del delito como para esclarecer presuntos actos delictivos. O sea, lo más importante aquí es que la ciencia forense es interdisciplinaria. Muy brevemente, muy, les voy a contar que la licenciatura en ciencia forense de la UNAM surgió esta idea desde 2005. Entonces, el rector, que estaba antes de grabo, se me acaba de ir el nombre. Narro. Narro, gracias, exacto. Entonces, el doctor Narro tenía esta idea de impulsar una licenciatura que se enfocara en esto, que hasta el momento en el que nosotros nacimos como licenciatura, pues no existía. Entonces, esta aventura empezó en 2005 con el diseño del plan de estudios. Entonces, esto tomó seis años, fueron varias etapas. Y, de hecho, la manera en que el plan de estudios se diseñó fue invitando a diferentes entidades. Entonces, la licenciatura tiene entidades de la UNAM que son fundadoras y que, de hecho, forman parte de nuestro comité académico. Tenemos, por ejemplo, al Instituto de Investigaciones Antropológicas, a la Facultad de Derecho, a la Facultad de Medicina, que es de la que somos parte. Por ejemplo, Ciencia, Psicología, y, en particular, la 3B-Sache Facultad de Química. Entonces, estas fueron entidades académicas fundadoras de la licenciatura y hay otras entidades de la UNAM que participaron en el diseño del plan, pero que no son fundadoras como tal. Y, dada la naturaleza de la carrera, se invitaron a otras entidades, sobre todo del sistema de procuración de justicia, para tratar de entender cuál era el perfil que se necesitaba de un recurso humano que se insertara en este campo de trabajo. Entonces, se invitó, por ejemplo, a lo que en ese momento era la PGJ, que ahora es, bueno, la Fiscalía de la Ciudad de México y la Fiscalía General de la República, el Tribunal Superior de Justicia y el INACIPE. Entonces, como podrán darse cuenta, la ciencia forense en sí es interdisciplinaria y el perfil de un alumno de esta carrera, pues, también tenía que ser interdisciplinario, o sea, multi e interdisciplinario. Entonces, en el plan de estudios, ah, me estoy adelantando, perdón. En 2012, se aprobó en el Consejo Técnico de la Facultad de Medicina, porque les decía que somos parte de la facultad, y en el Comité Académico de las Ciencias Biológico-Químicas y de la Salud, el plan de estudios que se había gestado hasta ese momento. Entonces, en 2013, el 25 de enero, el Consejo Universitario aprobó la creación de la licenciatura en ciencia forense. Y eso ocasionó que en agosto ingresara la primera generación de científicos forenses. Entonces, les pongo aquí algunas fotos, porque creo que, pues, una imagen dice más que mil palabras. Entonces, en esta imagen, espero que puedan ver mi cursor, en los análisis de la historia, en 2013, no teníamos edificio, porque estaban construyendo este edificio súper chulo que les enseño aquí. Entonces, inicialmente, la primera generación, creo que es un trauma que no superará nunca, les tocó tomar clase en lo que ahora es el edificio del Consejo Técnico de Medicina, donde está la clínica del sueño y la del viajero, o estábamos ahora con alcohol. Entonces, ahí empezó la licenciatura, y después, en octubre de 2014, nos trasladamos a este edificio muy bonito, que está entre el Hospital Veterinario Banfield, muy cerca del Metro CEU, y ahí hemos estado desde entonces. Bueno, excepto este año del COVID, pero es una triste historia. Entonces, hasta la fecha, tenemos siete generaciones que han ingresado, y ahora en agosto ingresó la octava generación, y hemos titulado más de 30 alumnos. La licenciatura tiene diferentes maneras de titulación, y entre una de esas es el examen de titulación, que de hecho hicimos el diseño de una actividad súper chula, que podríamos contarles en otra sesión, pero que también podría interesarles. Entonces, bueno, regresando al plan de estudios, para aterrizar un poco en este asunto de la química organizada. El plan de estudios, como les decía, fue el resultado de un trabajo colegiado, tanto de entidades de la UNAM, como de entidades del Sistema de Procuración de Justicia. Entonces, el resultado de ese trabajo indicó que un recurso humano con este perfil necesitaba tener materias materias de todos estos ejes. Entonces, si ustedes revisaran el plan de estudios, verían que hay asignaturas del eje químico, del eje biológico, del eje médico, del eje físico-matemático, del eje jurídico, del eje de las humanidades y psicológico, y del eje de la criminalística. Entonces, el día de hoy lo que nos interesa, pues es el eje químico. Entonces, bueno, la licenciatura se cursa en nueve semestres, puse aquí solo ocho, porque el nueve no es como rotación, entonces, si ven aquí, en primer semestre, los alumnos cursan química general, que de hecho la imparten Jorge y la doctora Sosa. En segundo semestre, llevan química orgánica, que el semestre anterior la impartimos entre Jorge y yo, como Dios nos dio a entender básicamente. En tercer semestre, llevan química forense. En cuarto semestre, llevan toxicología. Después tienen un yatus ahí en quinto y sexto semestre, en el que la situación como que tiende más hacia el área tres, cuatro. En séptimo semestre, llevan química forense avanzada, que la llevan en la muralla, es como el cuántico mexicano. Y luego, en octavo semestre, llevan toxicología avanzada, que incluye una rotación en el INSIFO, en el laboratorio de toxicología del INSIFO. Entonces, de manera general, podríamos decir que el área de la química, en el plan de estudios de la licenciatura en ciencia forense, representa el 14.5% de los créditos totales del plan de estudios. Entonces, al final del día, lo que vamos a formar, a diferencia, por ejemplo, de la facultad de química, no es una persona centrada en química o con un expertismo más como hacia el área química, sino una persona que nosotros, en esta imagen muy bonita que de hecho hizo el doctor Giro Susuri, lo que estamos formando es como un traductor. O sea, una persona que entiende el lenguaje jurídico, pero que también entiende el lenguaje científico y que entonces puede actuar como un traductor entre actores del sistema jurídico, o sea, jueces, ministerios públicos o fiscales, peritos, y con personas que se dedican a la ciencia. Entonces, es un recurso humano que tiene un perfil multidisciplinario y que entonces al dominar estos dos lenguajes, tanto el jurídico como el científico, puede actuar como un puente entre la ciencia y el derecho, digamos. Entonces, pues al final de cuentas, entre todas las ciencias que comprenden a la ciencia forense, la química es una muy importante porque tiene un papel destacado, por ejemplo, en la identificación, separación y cuantificación de diversos indicios o evidencias, que es una palabra más común. Por ejemplo, esto que no creo que les sea ajeno, el análisis de medicamentos o drogas, el análisis de material vegetal que está muy de moda ahora por lo que se acaba de aprobar, o por ejemplo, el análisis de tejidos y fluidos humanos, o de pinturas y tintes para establecer el origen, o de fibras y plásticos, o por ejemplo, de elementos combustibles y explosivos. Entonces, la química es como un área del conocimiento transversal a la ciencia forense porque está relacionada con muchas disciplinas. Entonces, esta es como una idea que quisiera hacer mucho énfasis. No estamos tratando de formar un químico forense porque es verdad que alguien que tiene una formación de química puede al final del día especializarse en el área forense, pero nosotros lo que queremos no es formar un químico forense sino un científico forense. Entonces, un científico forense es alguien que lo deseable o lo que nosotros buscamos es que tenga una formación química muy sólida y que esa formación sólida le permita uno, saber cuándo se necesita acudir a un profesional de la química. Nosotros hacemos el símil, por ejemplo, con un médico general. Entonces, a diferencia de un médico especialista que ya sabe, no sé, por ejemplo, un oncólogo, ¿no? Usted tiene esto, podría ser una neoplasia o algo así. Un médico general hace como un diagnóstico y dice, usted necesita ir al oncólogo, al gastroenterólogo o el especialista que sea, es como una idea similar. Una persona, queremos formar un científico forense que dada que tiene una sólida formación en química, diga, esto requiere un análisis en química y la persona a la que se lo tenemos que solicitar es un perito en química forense, por ejemplo. Que además pueda diferenciar entre las pruebas que existen, o sea, no solo de la química, sino de todo el abanico de pruebas que hay en la ciencia forense y que diga, tengo sangre, a lo mejor necesito una prueba presuntiva. O ya sé que esto es sangre y que es humana, pues ahora lo que necesito es una prueba, por ejemplo, de perfil genético. Entonces, que pueda diferenciar entre esas pruebas y sepa cuál es adecuada para cada situación o cada caso. Y el tercero, que comprenda los resultados de las pruebas. O sea, no solo que sepa a quién le puede solicitar una prueba o con quién acudir, qué prueba es la adecuada, sino ya que le entregan un dictamen, por ejemplo, o esté revisando una carpeta, que pueda entender qué está viendo. O sea, qué significa una prueba confirmatoria o qué significan los resultados, por ejemplo, de un análisis de química analítica y eso solo se logra formando alguien que entiende pues el fundamento de esas pruebas, ¿no? Entonces, pues no, esta parte no hay que convencer a nadie porque yo creo que a todos nos pasó lo mismo. En marzo, pues nos cayó el COVID y básicamente nos agarró a todos, pues yo diría con los dedos en la puerta y entonces, pues el COVID ocasionó, bueno, la pandemia mundial ocasionada por COVID ocasionó que las universidades se cerraran. Para nosotros en particular eso ocasionó que nuestra clase de química orgánica que era presencial y además teórico práctica, o sea, con una parte del laboratorio, se tuviera que suspender y entonces en esa situación en la que supongo que la mayoría del auditorio se encontró, dijimos, pues, ¿y ahora qué? ¿no? Pues no puede uno llorar, o al menos no enfrente de los alumnos. Entonces, déjenme adelantar. Digamos que teníamos como varias preguntas. La primera, pues, dada la pandemia, ¿cómo vamos a hacer para reemplazar las actividades que hacíamos en el laboratorio? Porque yo les decía que nosotros, nuestro enfoque, al menos todas las clases del eje de la química son teórico prácticas. Entonces, tenemos una o dos sesiones teóricas a la semana y al menos una sesión de unas tres horas cada semana para hacer prácticas. Entonces, pues, creo que no, o sea, básicamente la inquietud que teníamos era la misma que todos los que hacen prácticas. O sea, no se puede ir a un laboratorio, no le puedes pedir al alumno que salga a la tiendita a comprar algo para improvisar una práctica. Entonces, ¿cómo trasladas una clase que es, pues, práctica a la casa con lo que se pueda en una situación pues de emergencia? Entonces, esa era como la preocupación inmediata. Pero, digamos que lo siguiente fue, ok, o sea, ya esto es inevitable, pero pues como los alcohólicos aceptan que tenemos un problema, ¿no? Y esto nos permitió replantearnos qué estamos diseñando. O sea, digamos que la pandemia fue como el, lo que impulsó o como algo que nos hizo detenernos y hacernos estas preguntas. Y finalmente, pues, ¿qué tendríamos que enseñarle de química orgánica a un científico forense? Entonces, me voy a regresar a esta. Básicamente, lo que hicimos fue, para responder a la pregunta ¿con qué podemos reemplazar lo que hacemos en el laboratorio? Dado que se suspendieron las sesiones en el laboratorio, pues lo que hicimos fue adoptar otras actividades que permitieran, pues no, o sea, claramente no reemplazar el laboratorio porque creo que eso es muy complicado, sobre todo en una situación como de tener que encontrar una alternativa rápidamente. Entonces, lo que hicimos fue mandarles, por ejemplo, artículos que tuvieran que ver con aplicaciones forenses de química orgánica. Les mandamos uno en particular que tiene que ver con, por ejemplo, cuál es el efecto que tienen no usar estándares adecuados o asumir que el estándar es en antihoméricamente puro cuando tienes una mezcla, entonces les mandamos algunos artículos con la intención de que aplicaran los conceptos que habíamos visto en la primera parte del curso y que pues les sirvieran para ver como una aplicación de eso que habíamos visto como desde una perspectiva teórica. También los pusimos a hacer resúmenes y mapas conceptuales y les mandamos series de problemas de interpretar aspectos de resonancia magnética nuclear e ir entonces eso fue como nuestra primera aproximación para tratar de solventar un poco la transición a la educación a distancia. Entonces lo siguiente que hicimos fue juntarnos bueno por separado con el doctor Susuri que de hecho él fue como al que se le ocurrió esta manera como de hacernos un diagnóstico entonces Giro nos entrevistó tanto a Jorge como a mí y usamos tres herramientas de las que ahora Jorge les va a platicar un poquito más y básicamente eso nos permitió de manera muy general en un ratito más vamos a puntualizar en esto pues básicamente saber dónde estamos parados o sea qué estábamos enseñando qué deberíamos de estar enseñando y hacia dónde deberíamos de movernos como personas que enseñan química orgánica a un científico forense entonces ahora como los alumnos mi compañerito Jorge les va a hablar sobre las actividades que hicimos hola qué tal muy buena tarde a todos para mí es un honor estar aquí en un seminario de la facultad de química pues hoy he ingresado como ya vieron la facultad entonces muchas de sus caras ahorita que los que los vi pues me son conocidas al menos de pasillo porque también estuve varios años de docente y bueno ya retomando lo que explicó Alexa yo les voy a explicar las tres herramientas que el doctor Giro Susuri seleccionó para hacer ese diagnóstico de lo que estábamos enseñando en el laboratorio y ver de qué manera podíamos adaptar en función de lo que estábamos enseñando nuestra enseñanza a distancia algunos quizá ustedes lo conozcan ya me dirán en la parte de las preguntas pero si no pues podemos abundar la primera herramienta que utilizamos es este que se llama el inventario para el análisis de actividades prácticas al final van a venir las referencias las pueden consultar a mí me gustó en particular esta herramienta porque lo que permite es hacer un diagnóstico de cuáles son los objetivos centrales de nuestra de nuestra actividad y exactamente cuáles son los objetivos de aprendizaje que estamos desarrollando es una herramienta que comienza desde hacer el análisis de los objetivos de aprendizaje parte del hecho de que prácticamente cualquier actividad en el laboratorio cae dentro de tres objetivos muy generales uno de ellos por ejemplo es que busquemos nosotros por ejemplo desarrollar el conocimiento y la comprensión del mundo natural otro de ellos es por ejemplo que pretendamos que nuestros estudiantes aprendan cómo funciona un equipo cómo se hace un procedimiento de laboratorio y un tercer objetivo muy general que se pueden englobar casi cualquier actividad es el desarrollar la comprensión de cómo abordar de manera científica una investigación entonces el análisis que hace esta herramienta es primero ubica dónde está el objetivo de tu práctica y a partir de ello céntrate en cómo la estás diseñando y cómo la estás presentando porque los diseñadores de esta herramienta parten del hecho de que en el diseño y en la presentación de cómo nosotros demos un protocolo a los estudiantes en buena medida se van a lograr los objetivos de aprendizaje entonces por ejemplo en el diseño señala entre otras cosas que es muy importante considerar si nosotros vamos a tener una actividad abierta o cerrada en el sentido de si nosotros por ejemplo les vamos a dar las preguntas a los estudiantes la pregunta a responder en la actividad práctica a los estudiantes y el procedimiento o nos vamos a ir al lado contrario a hacer que los estudiantes se hagan una pregunta para hacer la actividad y que ellos mismos desarrollen el procedimiento y nosotros simplemente como docentes sirvamos como acompañantes y como asesores de la actividad además de en el diseño pues se debe de considerar qué tan importantes van a ser las ideas científicas que van a estar allí inmersas en el diseño tenemos que tener mucha claridad de cuál van a ser las actividades que van a hacer los estudiantes tanto con los objetos con los equipos con los materiales y también con las ideas eso lo puntualiza esta herramienta no solamente centrarnos en la parte procedimental sino también qué se va a hacer con lo que se haga después de llevar a cabo los procedimientos y otra parte que toca esta herramienta es pues la presentación es por ejemplo cómo vamos a hacer la presentación a los estudiantes de la actividad si nosotros vamos a proponer y especificar todo lo que se va a desarrollar en la actividad o vamos a dejar que de alguna manera los estudiantes puedan también proponer y especificar ciertas partes del procedimiento va a ser importante también la manera en la cual nosotros expliquemos la actividad si vamos a hacer dicha explicación con mucha profundidad o simplemente vamos a dar detalles particulares para que simplemente sirvan como una guía para que ellos puedan a la larga desarrollar la actividad en el laboratorio también es importante que tengamos en cuenta si vamos a tener una discusión posterior de los resultados a veces sucede que cuando hacemos una actividad pues ya ahí termina nos entregan un reporte y hasta ahí lo dejamos pero plantea que en la presentación pues nosotros podemos hacer sesiones posteriores de discusión de los resultados y también en la presentación está como una parte importante que señala esta herramienta detectar cómo estamos pidiéndole a los estudiantes que reporten los resultados de la actividad si va a ser una hoja de trabajo si va a ser un protocolo con un formato libre o si nosotros les vamos a dar digamos ciertos lineamientos para hacerlos entonces a grandes rasgos esto es lo que lo que hicimos con nuestra con nuestra primera herramienta caracterizamos qué qué tipos de objetivos en general son los que manejamos cabe aclarar ya lo menciona Alexa pero lo retomo aquí antes de del COVID se hicieron tres prácticas de manera completa de manera presencial entonces digamos que esta herramienta y las otras dos que les voy a explicar están aplicadas solamente a esas tres prácticas que hicimos de manera presencial ya lo que ya no pudimos hacer pues ya ahora sí que ahí se quedó entonces analizamos las tres primeras prácticas del semestre bajo esta herramienta y detectamos cuáles eran los objetivos generales que nos estábamos centrando para nuestra enseñanza en el laboratorio de química la siguiente por favor la segunda herramienta que utilizamos se llama banco de rúbricas de competencias para las ciencias en realidad es un conjunto de rúbricas y los desarrolladores tienen una general que es esta que se llama el banco de rúbricas de competencias para las ciencias propiamente dicho y está dividido en cuatro grandes áreas las competencias para agruparlas hay unas que les llaman de conocimiento del contenido otras que les llaman habilidades cognitivas de orden superior que en realidad están basadas en la taxonomía de Bloom para clasificarlos sobre los objetivos de aprendizaje entonces pues se tratan de medir justamente qué habilidades tienen nuestros estudiantes para hacer aplicación para hacer análisis para hacer síntesis y para hacer evaluación después de realizar una actividad práctica otra de las partes que tiene o en las que se agrupan las competencias es la de habilidades de comunicación en principio los desarrolladores de esta herramienta le prestaron mucha atención a si en el laboratorio se promueven este tipo de desarrollo de competencias de que los estudiantes aprendan a entender y a expresarse correctamente con un lenguaje científico y claro para tanto sus pares como aquellos que no lo son entonces también viene incluida ahí una parte para evaluar esta parte cabe aclarar que aunque existe esta rúbrica general esta rúbrica de competencias para las ciencias los autores también ponen a disposición en 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 el sitio donde está descargable el artículo de esta revista rúbricas para evaluar de manera ya más específica por ejemplo estas presentaciones orales básicamente se enfocan a las exposiciones de carteles o las exposiciones ya orales en el laboratorio y también hay una parte para evaluar de manera específica trabajos escritos porque cabe aclarar que esta rúbrica también está inmersa en un contexto de que las actividades que se evalúan son de investigaciones reales entonces lo que postulan estos 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 autores es que el aprendizaje de estas competencias se logra mucho mejor si se tiene a los alumnos inmersos en actividades que sean lo más cercano posible y de ser posible así que 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 sean situaciones reales de investigación entonces en la rúbrica de manera general proponen estos cuatro estos cuatro puntos proponen una puntuación lo importante digamos algo adicional que hacen en una rúbrica a diferencia de otras es que tienen un apartado en el cual pueden proponer tareas adicionales o adaptables para evaluar cada uno de los cuatro grupos de competencias por ejemplo si vamos a evaluar conocimiento del contenido ellos dicen ah pues lo puedes evaluar por medio de un trabajo escrito este un artículo o puede ser también si elaboran un cartel entonces proponen las tareas digamos a las que son adaptables ese conjunto de competencias que tienen y también proponen una escala esto porque la rúbrica es muy flexible también en el sentido de que es adaptable a diferentes niveles digamos de adiestramiento puede utilizarse para cursos básicos o puede utilizarse para cursos más especializados entonces la escala puede ampliarse si tenemos un curso en el cual tenemos estudiantes de un nivel más elevado ya con conocimientos más adelantados de nuestra disciplina o puede adaptarse a una escala un poquito más baja si es que son estudiantes de primeros semestres por ejemplo otra característica otra característica que tiene que cabe resaltar de esta rúbrica es que puede servir para hacer evaluación sumativa o puede utilizarse para hacer evaluación formativa o incluso para hacer evaluación por pares entonces aquí nosotros lo que hicimos con esta herramienta es de las competencias que nosotros desarrollamos en nuestras tres primeras prácticas pues ver hacia dónde estábamos digamos cayendo si estábamos cayendo en competencias de conocimiento en competencias de habilidades cognitivas en habilidades de comunicación o incluso en habilidades de conocimiento de la naturaleza de la ciencia aquí estos autores por ejemplo destacan que pues este último punto de la naturaleza de la ciencia es importante que los estudiantes tengan pues ideas de las características comunes a cualquier área de la ciencia como puede ser que la ciencia es empírica que es tentativa inferencial que está cargada de teoría que está influenciada por la cultura entonces eso también lo destacan estos autores la siguiente por favor y la última herramienta que les vamos a presentar es esta que se llama instrumento para medir el aprendizaje significativo en el laboratorio este es un conjunto de ítems que lo que tratan es de medir lo que los estudiantes sienten y piensan cuando están realizando una actividad práctica y está basada en la teoría del aprendizaje significativo de NOVA que pues dice que se puede únicamente lograr un aprendizaje significativo si se pueden interrelacionar estos tres dominios el afectivo el cognitivo y el psicomotor que es el que caracteriza el trabajo en el laboratorio son 31 ítems en total en realidad son 30 porque ponen un control la idea de este instrumento es que cuando se aplica digamos en condiciones normales es que lo contestan los estudiantes previo a empezar un curso y al final del mismo en el primero digamos que lo que se evalúa son sus expectativas lo que piensan que van a ahora sí que a experimentar en el laboratorio y el test que se hace hacia el final lo que trata de ver es el cambio de acuerdo a lo que pensaban que iban a experimentar y lo que ya experimentaron cada uno de los 31 ítems o de los 30 ítems porque tiene uno de control porque eso lo contestan los estudiantes entonces por ahí tiene un ítem metido que dice aquí nada más que bueno que llegaste a leer hasta aquí este ítem no se va a evaluar nada más quería ver que lo estabas leyendo entonces en realidad son 30 pero vienen clasificados por dominios afectivos y cognitivos que es lo que significa esa C y esa A que están hacia la derecha de la tablita por ejemplo vean que el primero que dice cuando realizo experimentos en mi curso de laboratorio espero aprender química que será útil en mi vida está clasificado tanto como cognitivo por el hecho de que dice ahí la palabra aprender entonces pues está está basado el ítem en una parte de lo que piensan los estudiantes y por otro también es afectivo porque dice ahí que será útil en mi vida entonces pues eso más bien es de acuerdo a lo que piensa el estudiante a su vez también ven al lado de la C y de la A al lado de cada uno de esos ítems que tiene un signo más o un signo menos también los ítems están clasificados de tal manera que se sabe si esa aceleración que está ahí puesta influye de manera positiva o negativa en el aprendizaje del estudiante por ejemplo pues aprender química que será útil en mi vida debe de influir de manera positiva si es que la estudiante lo marca como algo que está esperando en este caso pues los estudiantes no lo hicieron tanto Alexa como yo fuimos los que contestamos estos ítems por separado de acuerdo a la experiencia que ya tenemos con los estudiantes con respecto a cada uno de estos enunciados que ven allí los ítems están más o menos de manera equilibrada puestos entre los que influyen de manera positiva y los que influyen negativa son 16 y 14 si mal no recuerdo los comitivos son la mayoría son 16 porque solamente hay 8 afectivos y hay reactivos o ítems que están combinados el primero por ejemplo pues es uno de los casos que está combinado tiene un componente tanto afectivo como un componente cognitivo la siguiente por favor y ahora si vamos a los resultados más relevantes lo que encontramos con estas tres herramientas aquí está con el primero con el inventario de actividades prácticas para evaluar las actividades prácticas lo que les estamos mostrando aquí es en qué encontramos que se centran nuestras prácticas de laboratorio insisto solo analizamos las tres primeras pero yo creo que son una muestra bastante representativa de lo que tenemos en la licenciatura puedes notar aquí están escritos tal como vienen redactados en la herramienta la primera es colectar datos sobre una situación y entonces pensar cómo resumirlos y explicarlos cabe aclarar que los cinco que encontramos aquí que son digamos lo que se centra nuestra enseñanza todas tienen que ver con la parte de diseño de la herramienta se acuerdan que ahorita les dije que esta herramienta está basada en tres partes una que destaca el objetivo hay que analizar el objetivo hay que analizar cómo diseñamos nuestra práctica y finalmente tenemos que ver cómo la vamos a presentar todas estas características que ven aquí son partes del diseño entonces por ejemplo la primera esta de colectar datos sobre una situación entonces pensar cómo resumirlos explicarlos es parte de la estructura lógica de nuestra de nuestra práctica eso quiere decir que nuestros protocolos por ejemplo nosotros lo que hacemos es pedir que los estudiantes simplemente colecten datos y después les pedimos que pues los resuman o los expliquen pero podríamos haber cambiado si hubiéramos diseñado diferente nuestra nuestra experiencia que por ejemplo los estudiantes fueran los que propusieran un método para colectar los datos o incluso aún más podríamos haber hecho que con el conocimiento que tuviesen del tema particular que paramos a ver ellos mismos plantaran una pregunta dispusieran cómo iban a colectar sus datos y ya después pensar cómo resumirlos o cómo explicarlos vean que por ejemplo también tenemos que las actividades se centran en que nosotros veamos cómo los estudiantes siguen un procedimiento práctico estandarizado o cómo observar propiedades son cosas que habitualmente hacemos en el laboratorio igual ahí viene cómo explorar el efecto de una variable sobre un cambio específico eso si cambiamos condiciones por ejemplo en un experimento y al final sugerir una posible explicación para los datos lo que podemos ver aquí de manera general es que todas estas cinco digamos características de nuestras prácticas pues son procedimentales todas recaen en la parte procedimental recordemos que el PAI tiene otras otras secciones que por ejemplo analizan si nuestras prácticas están enfocadas por ejemplo a ver aspectos relacionados con la naturaleza de la ciencia y lo que estamos viendo aquí es que nosotros pues estamos de manera clara cargados hacia plantear objetivos o lograr competencias que tienen que ver con aspectos procedimentales ahora no está mal porque finalmente ya dijimos que todo esto puede ayudar a desarrollar la comprensión que necesitan nuestros estudiantes para por ejemplo después determinar si tienen que llamar a un perito químico para hacer una prueba lo malo es que en el sistema de justicia mexicano pues los científicos forenses no están autorizados digamos para hacer las pruebas simplemente pueden opinar sobre si se va a hacer una prueba a quién llamar o si el resultado de una prueba en particular está bien pero ellos no los hacen en pocas palabras no está mal que aprendan todas estas habilidades pero parece ser que nos estamos entrando mucho más en la parte práctica que en la parte cognitiva entonces es algo que debemos destacar aquí la siguiente por favor ahora con la segunda herramienta lo que les estamos presentando es cuáles son las competencias que se promueven menos con el pilot presenté las que aquellas que se promovían más aquí lo que podemos ver con esta rúbrica con la rúbrica de las ciencias es que pues hay una parte que se desarrolla de manera incipiente esto de reflejar una comprensión bien desarrollada de las teorías y los conceptos científicos pues está dentro de la parte de conocimiento del contenido en esta rúbrica de las cuatro categorías que tiene ahí la toca y no nos extraña porque pues estamos cargados a la parte de los procedimientos que necesariamente necesitan apoyarse en teorías y conceptos el segundo que dice identifique muy claramente la hipótesis la justificación o el enfoque sistemático de una actividad se centraría más bien en la en la categoría de análisis si vemos el tercero que es llegar a conclusiones que se abordan claramente las preguntas de una investigación pues ya estamos en la parte de desarrollar la síntesis como habilidad en los estudiantes lo mismo que la última de hacer inferencias que son altamente consistentes con los datos y el razonamiento científico solo las tres últimas de esta lista de cuatro estas últimas competencias pues que hay dentro de las habilidades cognitivas superiores que son deseables que se desarrollen en cualquier estudiante de ciencias para nosotros pues esto nos dejó de una manera pues tranquilos porque pues ahí estaban pero lo malo es que estamos en la categoría de que son las que se promueven menos para hacer por ejemplo el análisis de esta rúbrica el doctor Giro nos entrevistó y entonces nos clasificó cada una de nuestras respuestas en una escala tipo Likert del uno al cuatro entonces estas cayeron pues más bien a la mitad no cayeron tampoco muy altas más bien cayeron entre el uno y el dos como que estábamos tanto Alexa como yo de acuerdo en que las promovemos en el laboratorio algo que hay que destacar aquí es que pues notamos que no hay ninguna competencia por ejemplo relacionada con aspectos relacionados con la naturaleza de la ciencia que pueden ser relevantes para un científico forense como vamos a ver un poquito más adelante la siguiente por favor entonces ya vimos con el PAI digamos en que están centradas nuestras prácticas ya vimos con la rúbrica de competencias las competencias que promovemos menos con los tres instrumentos que utilizamos aquí lo que les estamos presentando es aquellas habilidades que de plano encontramos que no se aboran o sea ni Alexa ni yo respondimos de manera positiva a Giro en el sentido de que estas sean habilidades o competencias que estemos nosotros desarrollando para los estudiantes por ejemplo ¿cómo identificar una buena pregunta de investigación o cómo elegir un equipo para una investigación cómo analizar datos para descubrir o pensar patrones o cómo reflexionar explícitamente sobre aspectos de la naturaleza de las ciencias entonces esto es relevante porque al menos las tres primeras las tres primeras habilidades que no estamos abordando pues son necesarias para planificar y conducir una investigación que es una digamos de los de los ejes centrales de la formación de los científicos forenses que están puestas en el plan de estudios entonces estamos viendo que en realidad al menos en el laboratorio de química orgánica pues no las no las estamos tocando y el cuarto punto este de que no reflexionamos explícitamente sobre aspectos de la naturaleza de la ciencia pues es es relevante porque pues son necesarias para que los científicos forenses por ejemplo puedan evaluar sus propias investigaciones cuando ya ejercen o puedan evaluar las investigaciones de otros recordar que nuestros científicos forenses cuando ya ejerzan aparte de que pueden solicitar una prueba para que la haga un perito por ejemplo químico también pueden convertirse en asesores tanto de los fiscales como de los abogados defensores entonces cuando llegan los dictámenes pues tienen que tener un conocimiento químico sólido para saber si por ejemplo los datos son confiables o si la prueba estuvo bien hecha etcétera y tener este último punto dentro de su formación pues era importante y nosotros no lo estamos tocando ahora ya que revisamos lo que vimos lo que vimos menos y lo que de plano no abordamos en nuestras prácticas cabe señalar aquí en este punto que al menos para todas estas competencias o habilidades tenemos la tranquilidad de que todas se pueden abordar con una educación en una modalidad a distancia entonces eventualmente aun cuando continúe esta situación del COVID más adelante podríamos nosotros pues llevarlas a cabo incluso de manera semipresencial ya cuando volvamos a las instalaciones para tratar de enfocarnos en aquellas competencias que no estamos abordando o aquellas que estamos abordando de manera muy mediana la siguiente por favor bien aquí puntualizo lo que necesita saber un científico forense ya lo mencionó Alexa pero está resumido en estos cuatro en estos cuatro puntos necesitan tener una comprensión conceptual y teórica de la disciplina no no en la parte de de las habilidades prácticas pero sí en la parte conceptual ¿por qué? pues porque ellos van a planificar y ejecutar y evaluar investigaciones y van a tener que reflexionar sobre la calidad de los resultados tanto los propios como los que los presenten en un caso por ejemplo y además pues una parte importante es que deben de tener conciencia de las implicaciones sociales y legales de los resultados tanto que ellos produzcan como de los que ellos reciban entonces si pueden ver a la derecha está la pregunta de qué tanto fomentamos su aprendizaje en el laboratorio de química orgánica de acuerdo a las tres herramientas que ya utilizamos y que nos están indicando las características de nuestras actividades prácticas están indicadas ahí como una barrita de estado entonces lo que significa por ejemplo que estamos enseñándoles a comprender conceptual y teóricamente la química pues ahí tiene una barrita gris pues que está digamos de alguna manera pues ya desarrollándose pero pues aún así no es satisfactorio vean que eso mismo sucede en el tercer punto ese de reflexionar sobre la calidad de los resultados eso porque a veces en el diseño de nuestras actividades pues de manera explícita les pedimos a los estudiantes que vean que si sus datos son de calidad que si bueno tenidos todo el instrumento adecuado etc pero lo preocupante es que la habilidad la segunda y la cuarta pues está la barrita en blanco eso significa que en realidad no estamos con lo que enseñamos en el laboratorio pues haciendo que aprendan a planificar y ejecutar una investigación ni tampoco a tener conciencia de los resultados que ellos tienen entonces este es como el resumen de dónde estamos parados pero pues muchas de estas actividades que no estamos llevando a cabo las podemos hacer en una modalidad presencial la siguiente por favor ahora la última que me faltaba analizar es el inventario del aprendizaje significativo en el laboratorio este de qué es probable que el estudiante esté sintiendo este en el laboratorio o pensando fíjense que hay por ejemplo situaciones que pueden de alguna manera afectar de manera negativa a los estudiantes esto de preocuparse por terminar a tiempo o sentir inseguridad sobre el propósito del procedimiento noten que nuevamente aún con esta herramienta también nos estamos enfocando en pensamientos y sentimientos que tienen que ver con procedimientos en el laboratorio nuevamente digamos esto corrobora lo que ya se había visto con las otras dos herramientas digamos que pueden desarrollarse también actitudes positivas como esta de desarrollar confianza en el laboratorio o si cometen errores volver a intentarlo entonces son actitudes que vimos con esta última herramienta que generalmente no se analiza esto de lo que piensan y sientan los estudiantes pues ya lo tenemos ahí la siguiente por favor muy bien vamos a la parte entonces de conclusiones y comentarios hay un par de conclusiones después hay un par de comentarios y ya el último es una una reflexión nuestras conclusiones partiendo de nuestras preguntas iniciales que era pues está cerrado por las condiciones de COVID los laboratorios y no podemos acceder a ellos qué podemos hacer qué tipo de actividades podemos hacer y la otra es qué es lo que estamos enseñando a los estudiantes están marcadas en amarillo ahí digamos que esas fueron nuestras conclusiones con base en el análisis que hicimos con nuestras tres herramientas entonces lo que encontramos es que la enseñanza al menos en el laboratorio de química orgánica de la licenciatura en ciencia forense está centrada en el desarrollo de habilidades procedimentales ya dijimos esto no es malo porque los estudiantes sí tienen que tener una comprensión de conceptos y modelos de la química pero estamos quizá cargando la mano con nuestros objetivos y con nuestros resultados de aprendizaje hacia que aprendan habilidades manuales entonces eso no es tan bueno y la segunda es que hemos prestado muy poca o nula atención a fomentar competencias relacionadas con aspectos de comprensión de la naturaleza de la ciencia que para un científico forense pues sí son muy relevantes entonces esas son las dos conclusiones más importantes de nuestro trabajo las que vienen abajo tienen que ver un poquito más con comentarios puntualizando lo que ya mencionó Alexa y lo que he comentado yo que los científicos forense en realidad sí necesitan comprender conceptos y modelos de química para usarlos en diferentes etapas de una investigación de un acto presuntamente criminal pero es mucho menos relevante que adquieran competencias técnicas de la disciplina en el laboratorio ese es digamos un comentario que tenemos ahí de manera general y un segundo es que la gran mayoría de habilidades que no enseñamos sí pueden ser desarrolladas a distancia por ejemplo como lo hicieron en el desarrollo de la herramienta de la rúbrica que utilizaron casos de investigaciones reales chiquitos pero reales para promover un aprendizaje mucho más significativo en los estudiantes y la última que es más bien como una reflexión y hacia dónde vamos pues ahora falta extender este análisis ya de manera completa a nuestro curso cuando lo podamos hacer o si no pues ya hemos dado ese curso y podríamos hacerlo de manera retroactiva analizar el resto de actividades prácticas que tenemos en química orgánica y terminar este análisis completo con base en él pues diseñar actividades que sean acordes a la formación del perfil del científico forense y pues finalmente evaluar el desempeño de nuestros estudiantes es todo pasamos a las siguientes ya nada más para que vean las referencias vamos a dejar la presentación entonces ahí podrán encontrar las referencias de cada una de las herramientas que les comenté la siguiente por favor Alexa gracias y bueno queremos agradecer de manera muy especial pues a la facultad de química a través del grupo de reflexiones sobre la enseñanza de las ciencias en escenarios diversos el habernos invitado después de que nos conocimos nos vimos por ahí en el Latinx a nuestros alumnos y alumnas de la licenciatura y ciencia forense porque pues gracias a eso pudimos contestar a las preguntas del doctor Giro en las herramientas que puso a nuestra disposición por supuesto a la unidad de docencia de la licenciatura que a la que pertenecemos les damos muchas gracias también a los los proyectos que que financian este tipo de trabajos la siguiente y pues ahí tienen nuestros datos de contacto también los van a a tener disponibles por si después posterior a las preguntas de hoy nos quieren preguntar más y pues estamos a su disposición muchas gracias Jorge muchas gracias Alexa esto tenemos ahora la sesión de preguntas abierta los que quieran compartirnos sus inquietudes esta presentación que han hecho ustedes es sumamente interesante porque ha sido sumamente crítica ustedes se pusieron a pues a rascarle los cimientos de su disciplina de su de su asignatura y me parece una práctica muy recomendable muy interesante tenemos una preguntita aquí esto que nos hace Wendy dice con base en el test previo realizado por los estudiantes esto aquí Wendy quisiera que lo la comentaras tú porque a qué test te estás refiriendo al de emociones debe ser el último el MLLI si porque dice cómo se modifica el protocolo y con cuánta anticipación al desarrollo de la práctica bueno ese si estamos hablando del MLLI es correcto si es de ese ese lo que proponen los autores es que se hace únicamente dos veces y no se hace anterior a cada práctica se hace al principio del semestre pensando en que todas nuestras actividades digamos ya tienen un eje de acción más o menos común y se tratan las preguntas como expectativas pero son exactamente las mismas preguntas que se les hacen a los estudiantes al final pero ya no se tratan como expectativas sino se tratan como experiencias y entonces se puede hacer la comparación si sus expectativas cumplieron con lo que esperaban o sea con lo que pasó con las experiencias si hubo congruencia entre lo que esperaban y lo que pasó para cada uno de los ítems entonces al final pues el profesor tiene esos datos y por una parte puede ver si pues digamos las expectativas por ejemplo de los estudiantes estaban demasiado elevadas al principio o al contrario eran bajas y al final pudieron ser adecuadas pero sobre todo pues ese análisis permite ver hacia dónde estamos cargando nuestras actividades y hacia el lado cognitivo o hacia el lado afectivo bajo el supuesto de que pues deberíamos de tener un equilibrio y no únicamente considerar el dominio psicomotor sino también tenerlo equilibrado e integrado junto con el dominio cognitivo y con el dominio afectivo entonces esa es la respuesta no se hace cada práctica incluso por ahí los autores mencionan que cuando se hace ese test al inicio del semestre y de repente pudiésemos ver que las expectativas de los alumnos son demasiado altas o tienen preocupaciones que a lo mejor van más allá de lo que en realidad es el laboratorio pues que tampoco conviene hacer mucho digamos de tratar de modificar nuestros protocolos porque pues esos finalmente no se preparan de un día para otro sino que ya llevan una preparación previa pero que sí sirve para pues mejorar cursos posteriores Muy bien muchas gracias entonces esto la siguiente pregunta que nos ponen aquí en el chat Adriana ¿quieres hacerla o la digo yo? Por favor Anala Ah muy bien Gracias De nada Adriana Mejía nos pregunta ¿Cuántos alumnos se tiene por grupo en estos laboratorios de los que estamos platicando? ¿Y cuántas horas a la semana se tienen para la materia? Bueno si quieres Bueno esto no se los comenté pero nosotros somos una licenciatura de ingreso indirecto lo que eso quiere decir es que los alumnos entran primero a cualquier carrera de las que forman parte de las facultades fundadoras o sea medicina cualquier carrera de ciencias filosofía y después hacen un hacen una pues una selección un proceso de selección hacen una entrevista y un examen de conocimientos y después de eso la respuesta corta es nos quedamos con 35 36 alumnos entonces lo más que tenemos son 36 sobre cuántas horas a la semana pues en esta asignatura en particular son cinco 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 y por ejemplo el laboratorio y ajá y dos horas de teoría a la semana y por ejemplo veo que Adriana preguntaba si hacíamos simulaciones bueno en realidad no antes o sea prepandemia como va a ser todo ahora no usábamos simulaciones como que todo era trabajo práctico o trabajo en el salón pero por ejemplo yo que doy bioquímica también ahora estoy usando simulaciones porque justo me di cuenta que en química orgánica que de hecho son los mismos alumnos a los que estoy dándoles clase ahora como que les hace falta esa parte de sentir como la interacción aunque sea virtual entonces justo como parte de esta reflexión que hicimos en química orgánica lo que hice fue incorporar algunas simulaciones en mi planeación de bioquímica pues ya les contaré en unos meses si me funcionó el experimento espero que sí y para algunas cosas sirven las simulaciones pero igual no lo hemos hecho el análisis completo de todas nuestras actividades prácticas pero hay algunas pruebas presuntivas que los estudiantes aunque no es importante como ya mencionamos que las aprendan a hacer así que con sus manitas si es importante que vean por ejemplo cuando tienen un falso positivo un falso negativo que la vean de manera ahora así que visual para que cuando la tengan que ver en un dictamen sepan de qué están hablando entonces hay cosas que sí se pueden hacer y hay muchas cosas que no creo que eso ya ha sido una constante en los seminarios en los que se habla de manera general o particular de esto del problema de las materias que se apoyan en el laboratorio en las actividades prácticas del laboratorio va a haber ciertas cosas que pues son insustituibles y hay algunas como en nuestro caso afortunadamente de acuerdo al análisis que hicimos y al perfil que tienen nuestros estudiantes incluso pues está bien que estén ahí esas actividades muy bien gracias gracias bueno esto hay dos preguntas más que tienen que ver con la misma idea con respecto al ingreso de los alumnos en qué consiste el examen de conocimientos de ingreso y en qué semestre tienen los estudiantes hacen oportunidad de realizar este examen de selección y también por favor si nos pueden repetir qué carreras tienen la posibilidad de hacer este examen de ingreso a ver si me la sé son seis ahí me ayudas a la exa son seis facultades más o menos van en orden está la facultad de química o sea química pueden entrar estudiantes de cualquiera de las carreras de la facultad de química de la facultad de medicina que está ahí nuestro vecino nuestra vecina está la facultad de derecho está la facultad de psicología está la facultad de ciencias y está la facultad de filosofía y letras ahí sí pude por primera vez decir las seis entonces todas las las carreras de esas facultades pueden hacer el examen de ingreso entonces incluso se puede entrar por segunda carrera pero de todas maneras no se zafan de hacer el examen de selección se hace una vez al año no tenemos todavía ingreso cada semestre entonces se hace una vez al año de hecho acabamos de pasar por primera vez hacer ese proceso en línea lo hicimos totalmente en línea y tuvimos a la generación número 8 de nuestra licenciatura ingresada por esa vía y más o menos por año son 300 aspirantes y de ahí el examen ¿en qué consiste? pues hay una última lo hemos estado cambiando pero pues básicamente tiene áreas como matemáticas química física biología como comprensión de textos en inglés y en español en eso se basa exacto y sobre el semestre en realidad la idea es por ejemplo que los alumnos salgan de la prepa ya sea que entren a la URAM por pase reglamentado o examen de selección y entonces una vez que han sido admitidos a su carrera porque les digo que es un ingreso indirecto por ejemplo supongamos que un alumno de la Escuela Nacional Preparatoria es aceptado en medicina ya sea en CEU o en alguna coxlafes istacala no estoy segura y entonces pues haría el examen con nosotros entonces o sea si pueden por ejemplo haber hecho un año de derecho y luego decir pues esto no era lo mío yo quiero estudiar ciencia forense y entonces después de un año decidir que quieren cambiarse a ciencia forense pero en ese caso tendrían que hacer el examen de selección entonces no es como que tienen que cursar una carrera para luego irse con nosotros sino que más bien la idea es que entren directo de la prepa o como les decía Jorge que hagan una segunda carrera los que tienen inquietud o sea a lo mejor no existía cuando estudiaron o que de plano se dieron cuenta de que su camino está en su corazón está en la ciencia forense pero en realidad es más bien como después de la prepa Muy bien muchas gracias bien yo tengo una pregunta en relación con ya habiendo hecho el análisis acerca de cuáles serán cuáles en dónde estaban situados en la enseñanza en el laboratorio de química orgánica o en la materia en general en la asignatura de química orgánica para la ciencia forense ahora ya tienen un mapa más o menos acerca de lo que ha sucedido y algunas ideas acerca de lo que habría que hacer pero ustedes hacia dónde se miran cómo cómo van a hacer la el cambio hacia dónde es que en realidad quieren ubicar la enseñanza de la química orgánica es una pregunta más interesante ¿quieres pues yo pues siento que o sea creo que el primero tendría yo que aceptar que por ejemplo el hecho de que yo no tengo una formación en química siento que eso es como un pro y un contra muchas veces es un contra para mí pero creo que también es un pro porque siento que o sea yo creo que el primer paso para dar clases en ciencia forense es hacer el duelo de que uno está formando un recurso humano totalmente distinto del que uno estudió o sea yo estudié investigación biomédica básica y claramente los chicos y las chicas no van a hacer investigación o no es esa la idea entonces creo que el primer paso es como hacer el luto de decir estoy formando un científico forense que no a lo mejor no tendría que saber todo lo que yo quisiera o lo que yo me moriría por enseñarle por ejemplo yo de bioquímica ¿no? Entonces creo que la importancia de esta reflexión es que pues que lo forza uno a aceptar las cosas que se pueden hacer mejor ¿no? y creo que siento que la ventaja es que por ejemplo Jorge al tener una formación de química pues tiene como una perspectiva distinta a la que yo tengo entonces creo que el hecho de que los dos tenemos un perfil tan distinto nos complementa en el sentido de que las cosas las fortalezas que él tiene y las fortalezas que yo tengo son distintas y nos permiten como armar un curso diferente entonces creo que lo que yo pienso es por ejemplo estos resultados que les enseñamos yo los apliqué a mi clase de bioquímica entonces claramente y creo que es una cosa que a todos los que estemos aquí que damos clase nos pasó o sea seguimos en pandemia entonces siento que el semestre anterior fue ¿qué hago ahorita? que ya tengo el chamaco aquí o sea ya está aquí le compro los pañales y veo que no se muera pero pues ya tuvimos unos meses ya entonces por ejemplo yo en mi clase de bioquímica estoy como tratando de pensar cómo cómo me muevo hacia como fomentar esta parte cognitiva pero también afectiva que decía Jorge sobre todo porque siento que el reto es pues que los alumnos están como pues como con esa pérdida ¿no? o sea también en ese luto de yo quería hacer prácticas porque es una cosa que les emociona mucho entonces ¿ahora qué hacemos? entonces Jorge y yo lo que estamos pensando es pues en el entendido de que probablemente volvamos al menos a empezar porque nuestra asignatura es de un semestre entonces probablemente el siguiente semestre sigamos al menos la primera parte a distancia lo que queremos es como implementar estos cambios y diseñar actividades que se enfoquen justo en estas cosas que no hemos tocado ¿no? o sea movernos y quitar el foco de la parte experimental que claramente no se puede hacer en este momento y no sabemos cuándo se va a poder hacer a diseñar actividades que sean como más de un corte forense y que les permitan a los alumnos como adquirir estas habilidades que no pues que no estábamos fomentando en la parte o sea en el diseño previo de nuestro curso digamos va Jorge sí no pues ya dijiste prácticamente todo Alexa este yo nada más agregaría yo por ejemplo como químico si a veces me tengo que contener yo mismo he sido parte de que el análisis saliera como saliera porque muchas de las actividades pues yo le metí mano entonces claramente está reflejado por mi formación uno como químico pues dice a ver pues tiene que saber ta 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 este y si no lo sabe pues está así completo pero como bien dices en la licenciatura pues he tratado de adaptarme de entender sobre todo y de hacer esta parte como lo llamas tú de duelo y saber que no no puedes enseñar todo lo que le tiene lo que tú le quisieras enseñar quizá o transmitir a los estudiantes que es importante aprender y pues enfocarse más hacia el currículo como está o sea a tratar de cumplir con con la formación con la que debemos de cumplir con los estudiantes yo la verdad después de hacer este análisis y ya ponerlo en gráficas digo ya lo habíamos visto ya habíamos visto nuestros resultados pero a la hora de preparar esta presentación y que estaba poniendo las barritas dije ay Dios o sea estamos formando pues o contribuyendo poco a la formación de competencias que si les van a ser necesarias y útiles a los estudiantes tanto en las materias de química que vienen como en su formación posterior entonces pues hay que mirar hacia allá y pues ya las mismas herramientas proponen cuáles pueden ser cierto tipo de actividades que se pueden incorporar en el laboratorio y yo en realidad lo veo ya después de haber hecho este ejercicio pues como una una oportunidad que se dio y pues que hay que aprovechar yo ya hay cosas que por ejemplo yo ya no volvería a hacer cuando volvamos a la presencialidad o sea ya no cargar tanto el semestre de hacer una práctica tras otra tras otra tras otra sin mirar atrás exactamente cuáles son las competencias que estamos cubriendo y las que no o sea debemos ya de tratarnos de adaptar mucho más lo que hacemos en nuestra enseñanza para que sea de más provecho para los estudiantes muchísimas gracias lo que permea lo que permea casi todos los docentes y académicos es un espíritu intramultitransdisciplinario que es muy pertinente y necesario para el trabajo en ciencia forense entonces este creo que esto ha sido puesto de manifiesto muy claro por la doctora Leisha y Jorge López y este y eso es muy importante esa apertura a otras disciplinas como derecho filosofía de la ciencia o filosofía ciencia etcétera etcétera es lo que una de las características de esta licenciatura a nivel académico y de investigación y de los estudiantes eso es todo gracias gracias muchas gracias saludos 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 muy bien esto bueno entonces voy a continuar con algunas preguntitas aquí que tenemos una duda con respecto a la presentación les comento que todas las presentaciones están disponibles en la página de Wordpress allí ya nos puso Wendy otra vez la dirección a la página para que ustedes puedan abrirla en este momento y vean esta y todas las presentaciones anteriores esta la vamos a tener en fin de semana la siguiente pregunta que tenemos nos la hace Yasmín nos dice cuáles son los contenidos de manera general que se abordan en esta asignatura ¿en química orgánica en específico? sí tiene una parte grande ahí empezamos con los problemas que yo vi desde que entré viene una parte que ya he comentado con Alexa por cierto y con mis colegas ahí viene una parte grande del curso casi la mitad de estereoquímica entonces pues todo desde cero así que hasta llegar a tipos de isomerías etcétera y la segunda gran parte que tiene el curso es de grupos funcionales eso en la parte de teoría entonces pues hay que estar apuntalando la parte del laboratorio con actividades que refuercen los temas que se ven ahí pero pues enfocándonos a temas forenses pero esos son los dos grandes temas que hay en química orgánica entonces yo como lo veo yo por ejemplo di clases en la facultad de ciencias también esta misma asignatura de química orgánica por ejemplo ahí es mucho más útil para un biólogo tener ideas acerca de la estereo isomería pero para un científico forense yo desde que lo vi dije tiene casi el mismo contenido que tiene de estereoquímica un curso de química orgánica para un biólogo entonces pues digamos que como conocimiento como tal no es no es estreciable ni mucho menos pero pienso que como está estructurado el currículum si le dedica demasiado tiempo con demasiada profundidad a mi parecer innecesaria pero pues hay que cumplir con con lo que está ya estipulado y pues uno no se lo puede saltar entonces lo que tratamos es de alguna manera de darle el enfoque entonces si en biología buscaba este moléculas que estuvieran en un animalito que le darán color a tal cosa que veían olor a alguna flor entonces pues en ciencia forense pues hay que empezar a buscar que la morfina que la cocaína etcétera y buscar en los centros quirales etcétera para darle el giro a el contexto forense sí pero son los dos grandes temas que hay en química orgánica pienso que por ejemplo ahí sería importante mencionarles que como como les decíamos la facultad de química participó en el diseño del plan de estudios entonces creo que este mismo fenómeno o sea yo pienso que aquellos que participaron en ese plan de estudios pues dijeron yo desde mi punto de vista que considero que alguien debería de saber de química entonces mucho de la como que el contenido tiene que ver con lo que creo que ustedes o sea quienes son de la facultad de química pues esperarían que un recurso humano supiera entonces creo que eso es como una constante en el plan de estudios que el pues que cada quien dijo yo como este no sé persona del eje criminalístico pues esto es lo que deberían de saber quizás sin sin ponerlo en el contexto de que era un científico forense o sea no era un químico no era un criminalista no era un abogado sino era el hijo que tuvieron todas esas disciplinas que era un científico forense entonces también eso es como un reto más ¿no? Yasmin ¿quieres hacer la pregunta tú? Sí doctora este mi pregunta es obviamente ustedes tienen esa parte ¿cómo convive alguien que le interesa más la parte pues humanística por decirlo así o derecho más cómo logran pues que genera aprendizaje y aunque es muy muy relevante la parte de estereoquímica finalmente lo importante es saber cómo identificar ¿no? fuera de que tenga o no un centro o varios centros quirales o sea esa parte práctica real porque bueno saber estereoquímica pues es un contenido como duro más no práctico realmente si lo aplican o esta química de macromoléculas identificación de péptidos proteínas que es justo lo que lo que es un experto en la química debería de saber ¿no? reacciones de identificación de estos grupos funcionales importantes si lo abordan o cuál es realmente la consistencia y cómo logran la interdisciplina y justo cautivar a alguien que no le que no tal vez no es su parte fuerte la parte química o que no le interesa ¿no? porque alguien tal vez en derecho y demás pues preferiría acudir a un químico entonces ¿cómo cazan eso? Pues que Jorge vas voy y Alexa sí podría decirles que justo esto que decía Yasmín creo que es uno de los o sea para mí como persona que llevo en ciencia forense casi 6 años creo que ese ha sido uno de los retos porque o sea yo creo que todas las carreras tienen retos pero por ejemplo siento que hay como un filtro o sea quien llega a química es porque le gusta la química fin de la historia o sea ya sea que se decanten por metalurgia o alimentos pero de base le gusta la química pero nosotros tenemos o sea es tan multidisciplinario que viene alguien que iba a filosofía entonces usualmente nuestros alumnos tienen como un perfil como más marcado o sea yo he tenido alumnos que por ejemplo tuve una alumna que los hago presentarse el primer día de clases en bioquímica me dice hola yo soy vamos a reservar la identidad y odio la química dije no pues estamos fregados entonces pues claramente es un reto porque nuestros alumnos o sea no solo tienen esta como diferencia en el como en la preparación que todos los alumnos que entran a la universidad tienen o sea quisiera uno que el alumno ya trajera tuviera para desempacar pero todos sabemos que eso no es así entonces nuestros alumnos no solo tienen como ese nivel pues esa diferencia ¿no? de la formación básica sino que además hay unos que les gusta más el área 3-4 que es un reto para los que damos clase pues el eje químico-biológico y hay unos que les encanta la química la biología y que dicen a mí como que el derecho me da no tanta felicidad entonces justo eso que es una realidad implica que uno tiene que buscar actividades que sean como transdisciplinarias o sea que no solo se centren por ejemplo en química orgánica sino que incluyamos por ejemplo esto que tú estás viendo en química orgánica como les decía Jorge por ejemplo este no sé los centros quirales de la cocaína pero eso ¿qué relevancia tiene en un contexto forense? o sea aplicado en una prueba ¿qué relevancia tiene en un dictamen que el estándar que se utiliza para hacer un análisis de química bueno química analítica de determinación de cocaína el estándar no sea el adecuado entonces como tomar la química y añadir un poco de algo que a algunos no les gusta siento que la ventaja es que en general tratamos como de diseñar actividades que tienen un poco de todo para que así a lo mejor un alumno que le gusta más el derecho llega bueno como que la otra parte no me encanta pero pues tengo esta otra como que con la que compenso la carga de química y siento que la otra es ajá sí adelante adelante Alexa perdón no no tú diles recuerda el caso forense cuando yo apenas llevo cuatro años de haber ingresado con ustedes allá a ciencia forense pero justo hablando de esto de actividades que se han promovido aquí está la doctora Ana Sosa por aquí en el público yo cuando entré justo estaba muy en apogeo una actividad que hacían entre varios profesores en la licenciatura que a mí me pareció súper interesante porque involucraban a profesores expuesto de química orgánica de psicología etcétera entonces se armaba una actividad que involucraba todas esas asignaturas y que se llamaba el caso forense y al final se hacía una exposición de este contado y un juicio entonces ahí estaban metidas las materias tanto de ciencias como las como las humanísticas pasando por la la psicología etcétera este era una actividad muy interesante ya después ahora sí que tuvo su ciclo terminó pero este incluso en en el yo que también doy química general también tratamos de de repente hacer actividades con otros profesores para integrar cosas que se van a ver posteriormente y que no necesariamente son cosas de química ejemplo hacemos una una actividad que se llama el caso forense también ahora sí que no tenía copyright el otro proyecto que estaba es una actividad práctica pero lo que hacen los estudiantes ahí es preparar indicios en los cuales le le los digamos los dopan de tal manera que le tengan que hacer pruebas que aprenden a hacer en el laboratorio entonces ellos preparan un conjunto de indicios dos o tres y se los intercambian entre equipos sin decirles cuál es con lo que doparon cada uno de los indicios y qué le tienen que hacer entonces es una actividad integradora justamente interdisciplinaria porque tienen a veces que preguntar oiga profesor pero a ver este cuchillo tiene sangre no pues no sé qué harías para justamente saber si eso es sangre le harías una prueba le preguntarías a alguien o les dan como indicio un diente entonces tienen que ir a preguntarle a la maestra de ortología porense que qué prueba harían etcétera 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 entonces ese tipo de actividades si las hemos tratado de promover hay asignaturas y profesores somos tan pequeños ahí que a veces nos conocemos entre varios y tratamos a veces de hacer actividades que vayan más allá simplemente de dejarlas inmersas en nuestra propia asignatura sino ser invitados o invitar a profesores de otra materia totalmente diferente pero que puedan complementar una actividad en la que nosotros mismos no somos expertos entonces eso es algo que a mí me ha gustado mucho y lo seguimos haciendo quizá no tan grande como se hacía el caso transversal que además creo que duraba todo el semestre yo a mí ya me tocó ya lo que no por eso no les puedo contar con mucho detalle pero una actividad que se hacía entre varias materias a lo largo de todo un semestre y que justo incorporaba cosas de química de química orgánica entre otras justo esto que les dice Jorge es una cosa que nos encanta somos un colegio de química bastante emprendedor y nos encanta estar organizando como actividades prácticas que involucran a muchas materias por ejemplo respondiendo a la pregunta de Rolando sobre la formación de humanidades los alumnos llevan por ejemplo mira que tengo mi acordeón para no mentirte llevan clases por ejemplo de perfiles criminales victimología criminalística criminología psicología forense entrevista entonces como con respecto a la parte de humanidades llevan como un montón de asignaturas que tienen que ver como con psicología criminología criminalística y lo que hacemos es en este tipo de actividades que les contaba Jorge por ejemplo hacemos un caso y entonces tenemos una casita bien divertida cuando estemos abiertos váyanos a visitar entonces es una casita que se llama escena del crimen que está diseñada justo para montar escenario entonces sacamos el pequeño psicópata que todos llevamos dentro y decimos pues un caso de no sé robo con violencia y entonces nos armamos una historia un poco como diría Silvia Pinal acompáñenos a ver esta triste historia hacemos una narración la mujer estaba dormida alguien quiso entrar por la ventana la rompió la mordazó lo que se les ocurra y entonces montamos esa escena entonces en el cuarto no sé el vidrio roto y pensamos ¿qué podrían encontrar los alumnos aquí? y nos damos vuelo ¿no? entonces los vidrios rotos huellas dactilares sangre alguna droga y usualmente ponemos lo que lo que pues lo que queremos que los alumnos hagan si ya llevaron dactiloscopia pues ponemos unas huellas invitamos a la profesora que da dactiloscopia que nos ayude con el dictamen o con el montaje y entonces eso ayuda a que los alumnos siento que es un poco usar la maniobra que mi mamá usaba cuando quería que la acompañara a la iglesia entonces me decía vamos a la iglesia y yo decía que no y luego me decía vamos a la iglesia y luego vamos a desayunar y entonces ya como se compensaba ahí el delta G y entonces yo decía bueno también te acompaño ¿no? entonces siento que es como decirle independientemente de la preferencia que tú tengas vamos a si te gusta más la parte del derecho pues tienes esa parte en esta actividad ¿no? entonces se compensa a lo mejor la parte químico-biológica que no te chifla tanto con esta otra sección que sí te gusta y a la inversa para los alumnos que son como más del eje químico-biológico y que no les llama tanto la atención la parte del derecho y por ejemplo en la parte transdisciplinar los alumnos casi después del tercer año igual que los estudiantes de medicina empiezan a rotar entonces van al INACIPE al INCIFO al tribunal y la idea es que empiecen como a ver de primera mano pues cómo funcionan las entidades de procuración de justicia entonces eso les ayuda como no solo a trasladar lo que ven en la teoría y en la práctica pues en el campo ¿no? o sea por ejemplo pueden ver necropsias en el INCIFO pueden ver cómo funcionan las cosas en diferentes procuradurías y laboratorios y creemos que eso les permite como irse familiarizando con el que al final desde nuestra perspectiva podría ser su campo de trabajo ¿no? Ah bueno solo porque la doctora Bello me preguntó directamente ven un poco de química inorgánica en química general pero no tenemos una asignatura como tal de química inorgánica es correcto muchas gracias bueno tenemos una última pregunta yo digo que es la última porque ya estamos casi para terminar la hora y media y la hace la profesora Elba ¿quieres hacerla tú la pregunta? o si no la puedo hacer yo aquí lo que dice Elba que ¿en qué parte de sus cursos se incorpora la parte de interpretación ya sea que comentaron de IR o resonancia magnética y si también tienen química analítica? Sí de hecho en esa misma materia bueno es la misma materia en la cual ven interpretación y en la cual hacen química analítica se llama química forense avanzada bueno de hecho llevan dos llevan una química forense y una química forense avanzada ya este lo puso Alexa por ahí en tercera cuarta diapositiva entonces si llevan y hacen interpretación de hecho en química son muy amables y nos han prestado varias veces las profesoras que van allí a dar clase justo utilizan equipos y resultados sacados de los equipos de la facultad de química y se los traen a veces para acá y llevan a los estudiantes para allá antes en las primeras generaciones tengo entendido que iban mucho más ahorita ya nos hemos vuelto un poquito más a los suficientes entonces ya vamos un poquito menos pero si hacen esa parte de interpretación de aspectos de resonancia de infrarrojo de masas yo los he visto a los estudiantes y complementando con parte de la pregunta que no contesté hace un rato acerca de que hacemos con los estudiantes o que a todos los estudiantes que hemos tenido o que he tenido les gusta la clase de química pues no o sea eso es yo creo que imposible he tenido de todo estudiantes que digo tú como que ¿por qué estás aquí sin desaparecer si tienes o sea más el perfil como de un químico de alguien de la facultad de química y hay gente que pues de plano sí este sufre sufren las clases sin embargo ya como les comenté llevo cuatro años en la licenciatura ya estoy por ver a la primera generación egresar de los que yo voy a entrar o sea los que yo les di clase en química en general y la verdad me impresiona el grado de conocimiento que tienen actualmente y la capacidad que tienen para integrar pues conocimientos de áreas tan diversas como las de las ciencias de las ciencias duras como de las humanidades yo digo ¡guau! o sea ya se transformó en un verdadero Frankenstein pero pero digo yo nunca sería como ellos o sea digo yo no tengo la capacidad para este pues manejar códigos al mismo tiempo este manejar información sobre qué test psicológico se le debe de hacer a una víctima un victimario yo no haría nada de eso yo con la química estoy feliz y ahí me quedo pero ellos manejan una cantidad de información de diferentes áreas y también que pues uno dice bueno creo que puse mi granito de arena y al final aún cuando haya tenido tanto alumnos que estaban muy entusiasmados en la clase y aquellos que pues no lo estaban tanto pues al final ahí va todo el grupo al final saliendo y ya pues ya muchos se colocaron los que yo vi entrando todavía no pero pues ahí van ya los veré seguramente este convertidos en todos unas personas de bien y unos profesionales de la ciencia forense y además por ejemplo en esto que les decía Jorge ya para concluir por ejemplo como les decía somos un colegio de química entonces además hay otro fenómeno divertido que es que por ejemplo Jorge da clase en primer semestre de química general con Ana y luego da química orgánica en segundo semestre conmigo y luego yo doy bioquímica en tercer semestre y vuelvo a dar hematología en quinto semestre entonces hay como una continuidad de los profesores entonces por ejemplo yo en química orgánica sé que vieron en química general entonces vamos como subiendo el digamos como la taxonomía de Bloom entonces quizá en una prueba presuntiva en primer semestre como desde una perspectiva de química muy pues simple digamos sin que me vayan a golpear y luego en química orgánica les decimos bueno y eso qué relevancia tienen por ejemplo los grupos funcionales o sea ya desde una perspectiva más de química orgánica y luego yo en bioquímica les digo bueno y eso como diría Jordi Rosado pues qué hubo con la bioquímica y esos grupos funcionales y en química forense por ejemplo lo que la maestra Castillo les enseña es ahora esos grupos funcionales que ya viste en el contexto o sea como de una manera básica en química general y orgánica y en un contexto celular en bioquímica para qué nos sirven desde una perspectiva forense entonces como el mismo tema pero ir como subiendo en el nivel de complejidad por ejemplo en esto de la resonancia yo no les explico bueno Jorge y yo no explicamos resonancia magnética nuclear en química orgánica porque ahora sí que sería invasión de materia de trabajo pero les hablamos de los grupos funcionales y lo que eso les permite es como entender la base del grupo funcional para que cuando lleguen a química forense digan ah por eso veo un pico o dos o esas cosas pero no hondo para no decir ninguna bestia muchas gracias y qué interesante todo lo que nos han platicado sobre todo la implicación que tiene en en el en la evaluación en el análisis muy crítico que tendríamos que hacer todos en nuestras propias asignaturas creo que yo a partir de su plática invitaría a todos los profesores que hiciéramos esa misma reflexión acerca de qué tan qué tan bien centrado está mi curso para desarrollar las competencias o las o los contenidos en todo caso si eso es lo que estamos queriendo hacer para que mis alumnos se conviertan en excelentes químicos ingenieros químicos químicos en alimentos químicos farmacobiólogos o lo que vayan a hacer porque estamos en la facultad de química o científicos forenses que son los que están en la facultad de la licenciatura de ciencias forenses les quiero extender los numerosos felicitaciones las numerosas felicitaciones que tienen aquí y me da mucho gusto muchas gracias por venir a compartir con nosotros y bueno pues entonces invito a todos al próximo seminario ahora tenemos varios seminarios tenemos muchos acumulados entonces vamos a empezar a proponer los seminarios semanales esperemos que vaya aumentando ahora otra vez como que caímos tenemos seguramente mucho trabajo acumulado por el semestre y estamos en una en una de esas hondonadas estamos a la mitad pero vamos a seguir este metiéndole vapor y vamos a empezar a proponer seminarios ahora sí todos los viernes entonces estén al pendiente del próximo de los próximos que ya solo son tres semanas verdad que las que nos quedan del semestre y nos despedimos muchas gracias por estar aquí con nosotros nos vemos la próxima semana hasta luego muchas gracias a todos gracias felicidades gracias a todos muchas gracias igualmente gracias